Hoy día dejamos claro el sentir de nuestros taxistas, creo que el trabajo que nosotros hemos traído desde que salió este proyecto, no lo hemos encontrado un buen proyecto para el gremio, creemos que es un pésimo proyecto, creo que es un proyecto, como lo dijimos, un traje a la medida para las plataformas y venimos a dar a conocer el sentir del conductor atacameño con respecto a este tema que nosotros nos lo hemos sufrido mucho. Hemos tenido dos aluviones, estamos recién en una reconstrucción de ciudad, tenemos calles en mal estado, tenemos muchas problemáticas con respecto y lo más importante que hoy día venimos a dejar claro que realmente nosotros las regiones también tenemos el derecho a hablar y hacerlo sentir con respecto a lo que nos está pasando. Y agradecer esta instancia a nuestra diputada que se portó muy bien y a su equipo que está trabajando, así que creo que dejamos bien representada a nuestra región con respecto a nuestras demandas. Esperamos que seguir trabajando con nuestros parlamentarios para que cuando esté la discusión en pleno seamos favorables con respecto a la mejora enorme que se necesita de este proyecto. Gracias.